No se voltea ya, sí, no. Dejé el merzo más para acá, güey, porque de qué lado voy a topar con la máquina esa, güey. Mérgate para acá. Va a topar con la máquina, no. Pues ya le dije, güey. A ver. El hinche, güey, ya se vino hasta adelante.